hola que tal mis amigos de youtube el día de hoy vengo a explicar cómo solucionar el problema de la pantalla negra tanto en obs como en streamlabs obs estos dos programas comparten características similares y su uso relativamente también es es igual o sea los procesos la forma en que insertas escenas y fuentes es igual incluso puedes trasladar ya la configuración de obs al al extrem las obes uno de los problemas más comunes es el reporte la pantalla negra totalmente cuando se abre el streamlabs es decir colocas una escena que sería el escritorio añades la fuente que sería en este caso captura de pantalla y resulta que algunos desaparece esto en negro es decir no les aparece este esta pantalla que me está apareciendo aparece totalmente negro bueno para este primer problema ahí pues en este momento conozco una sola solución esa solución cuál es debe decir a la configuración del panel de control de envidia bueno para los que tengan tarjeta gráfica envidia van allí y lo que van a hacer allí es buscar su programa en este caso el streamlabs obs o el obs o incluso los dos y maneja los dos cuando estés en la pantalla de configuración del panel de control envidia vas a ir a configuración de programa hay dos pestañas no configuración global y configuración de programa vas a configuración de programa en configuración de programa vas a tener una lista de los programas que tengas instalados y obviamente vas a buscar el streamlabs obs aquí me sale por ejemplo a mí o el obs ese si no encuentras el programa en la lista que te sale puedes darle en la opción agregar y te saldrá una serie de programas ahí lo puedes buscar o le das con la opción examinar cuando ya tenga seleccionado el programa entonces te va a salir o que está ejecutándose con procesador envidia de alto rendimiento o con gráficos integrados lo que vas a hacer es lo siguiente si tienes en gráficos integrados cámbiallo a procesador envidia de alto rendimiento y viceversa si lo tienes en procesador envidia de alto rendimiento cámbialo a gráficos integrados es la idea no obviamente tienes que cerrar el programa le das aquí aplicar y vuelves a abrirlo el objetivo es que cuando vuelvas a abrir el programa te aparezca ahora sí la pantalla de tu escritorio o de la ventana que en ese momento tienes ejecutada en tu escritorio si ya si ya aparece es que ya sea su solución al problema de la pantalla negra ahora bien vamos a pasar al otro problema de la pantalla negra y es la de el juego en algunos casos aparece que tú creas una escena de juego pero esta te aparece en negro te aparece la pantalla en negro y que pasa que tú puedes ver los las fuentes que has colocado pero incluso si ejecutas el juego para tener una previsualización va a ocurrir que no te aparece es decir si das control tab y vas a tu ventana está en negro ven en este caso tengo ejecutado este juego que se llama Stardew Valley pero no me aparece en la previsualización una de las cosas que hay que hacer es mover la fuente de captura de juego aquí abajo y ahora configurarla hay dos soluciones para este tipo de pantalla negra vamos a ver vamos aquí a captura de juego y vamos a darle pues ajustes de fuente vamos allá entonces dice captura cualquier aplicación en pantalla completa si claro en este momento se está ejecutando Stardew Valley o pueden escoger la ventana específica pero en este caso eso solo es por si no está capturando la ventana pero en este caso asumamos que si la está capturando solo que no nos está apareciendo antes de explicar las dos soluciones tengo que aclarar algo y es que aunque no les capture no les aparezca en la previsualización en algunos casos si tú haces transmisión en vivo si aparecerá la transmisión en vivo aparecerá el juego en vivo y le aparecerá con las fuentes que tengas colocadas pues en tu canal de youtube o en twitch y en otros casos pues puede que no la mayor parte del tiempo y yo ya lo ensayé es que si me aparece la pantalla en negro pero hago transmisión en vivo y si aparece el juego a quienes lo están viendo no obstante pues la idea de la previsualización es poder ajustar las fuentes dentro del juego para que cuando nuestros visitantes estén viendo lo que nosotros estamos transmitiendo pues vean puedan verlo adecuadamente y que una fuente no esté tapando algún elemento del juego que sea importante ¿si? como por ejemplo digamos que alguna barrita esté colocada sobre una parte donde puedes ver algunas habilidades del personaje o cosas así entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno una que encontré en internet y la encontré creo que en un tutorial en inglés es esta quitarla la opción de utilizar la compatibilidad anti-trampa esa la quité y lo que coloque es modo de captura cl crossfire lenta y forzar escalado pero no escojo nada aquí y quito la captura del cursor le doy hecho pero parece que no parece que no entonces si así tampoco les captura ahora sí entonces lo que hacen es capturar la ventana específica entonces en este momento tiene ejecutado el juego van a capturar ventana específica y seleccionar la ventana que en este momento tienen abierta yo tengo tengo varias ¿no? entonces aquí lo que vamos a hacer es obviamente escoger la de start the uvali le damos ahí y listo parece que ya bueno al escoger la opción de capturar ventana específica va a ocurrir eso tú vas a buscar la ventana que quieres que escoja que se visualice mi caso escogí la de start the uvali que es el juego que estoy ejecutando en este momento y están chuleadas estas dos opciones a veces va a ocurrir todo lo contrario a veces va a ocurrir todo lo contrario que al oprimir forzar escalado en verdad aparezca la pantalla más pequeña y al deschulearlo aparezca más grande ahí ya les toca experimentar hasta que hasta que les quede grande o utilizar esto ¿no? jalar la pantalla y ubicarla dentro de su espacio de trabajo le doy hecho como ustedes pueden ver ya se puede visualizar se puede observar una previsualización de cómo se está viendo o cómo verían los visitantes de mi transmisión mi juego ¿sí? y acá incluso yo lo tengo lo tengo aquí ejecutado como pueden ver a mí no me aparece nada aquí porque obviamente pues la idea es poder jugar el juego como debe ser pero obviamente mis visitantes no sólo van a ver esta pantalla sino van a ver los diferentes elementos que yo he colocado para transmitir y eso es lo que yo quiero ver en mi previsualización entonces por ejemplo aquí tengo la ventana de chat que me está tapando una parte y tengo aquí la meta de seguidores que me está bueno no me está tapando nada pero es posible que de pronto en la ejecución del juego de pronto por aquí me tape algo importante entonces esa es la idea la previsualización nos va a permitir ubicar los diferentes elementos donde más nos convenga o eliminar algunos etc entonces espero que estas tres soluciones les haya servido y con ella puedan hacer transmisiones de calidad a gusto de sus seguidores y pues puedan transmitir todo lo que quieran en vivo espero les haya servido este tutorial y bueno si les gustó y si les ha sido útil por favor suscríbanse creo que es un gran regalo de su parte si lo hacen si claro esta les ha funcionado las soluciones que he dado espero sigan viendo mis videos y si requieren alguna explicación o algún tutorial por respecto a algunos de estos programas yo aún también los estoy explorando pero podemos ayudarnos mutuamente y podemos hacer algún otro tutorial muchas gracias 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 gracias